Vamos a ir a buscar la palabra de un conocedor, de un analista, de alguien a quien hemos acudido en otra ocasión y a quien no tenemos poder en decir públicamente que sentimos admiración porque hemos disfrutado de su conocimiento y ahora queremos compartirlo con las oyentes y los oyentes. Si le parece, doctor Emilio Vera de Azulza, le damos la bienvenida a Atilio Borón para que hablemos sobre lo que aconteció en Chile y sobre lo que puede acontecer a partir de ahora. Espere que me pongo de pie para saludar a Don Atilio. Y le va a faltar estatura también, de todo modo. Sí. Una silla, usted. ¿Qué dice, máster? Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias. Apelo a la sobriedad, por favor. Bueno. Sí, pero no nos censuramos de expresar la admiración por usted. Por favor, por favor. Bueno. Bueno, queremos escuchar su palabra porque la verdad es que así como esperábamos que ganara el candidato de la izquierda, también teníamos esperanza y un miedito de que no fuera así, ¿no? Bueno, una cosita. ¿Me pueden subir un poquito el retorno, por favor? ¿Cómo no? Ah, bueno. Ahí está listo y le sube, ¿sí? Ya está listo. Bueno, nosotros lo escuchamos muy bien. Bueno, me alegro. Mira, yo te digo, le voy a decir como siempre la verdad, a veces es lo que se espera que yo diga o no, pero yo digo la verdad. La verdad es que yo no esperaba eso. Pues yo estuve siguiendo muy de cerca, día a día, las encuestas que demandaban a mí del comando de Boric. No solamente leía las de Castro. Leía las del comando de Boric. Y las del comando de Boric, inclusive esas, ¿verdad? Hasta el viernes me daban 49.7, 49.8 para acá, 49.6, 49.5 para Boric. Y yo estaba preocupadísimo. Decía, eso sí, perdón, eh. Decía que, bueno, había una gran incógnita. La gran incógnita estaba dada por qué cantidad de gente iba a ir a votar el domingo, o sea, ayer en Chile. Si la cantidad era más o menos la que había sido en la primera vuelta, 47%, mi pronóstico era el de las encuestas, o sea, una victoria estrecha de Castro. Ahora, cuando lo que se dio fue un salto del 47% al poco más del 55% en la participación electoral, que es la participación más elevada desde el momento en que se estableció la no obligatoriedad del sufragio en Chile, ya en los años de Pinochet, entonces, claro, ahí cambió totalmente la ecuación, ¿verdad? Y creo que la desesperación de mucha gente en Chile, al ver que el gobierno no quería que fueran a votar, al hacer pronósticos catastróficos sobre el estado del tiempo, me estaban mandando a mí algunos audios de la televisión nacional, diciendo que se esperaban temperaturas térridas de 33 grados, que había que tener cuidado con el golpe de calor, que si salían, salieran con botellas de agua, etc., para evitar descompensarse, etc. Más encima, el hecho que el gobierno ordenó que la movilización pública de superficie, o sea, lo que en Chile se llama la micro, ¿verdad?, los colectivos, como le decimos a la Argentina, prácticamente no salieran, hizo que, bueno, a media tarde mi pronóstico era muy pesimista, porque yo digo, bueno, si la gente está desalentada porque dicen que le agarra un golpe de calor, si encima no hay movilización pública, yo veía las fotos que me mandaban compañeras y compañeros de allá, veía fotos, por ejemplo, de calles de Santiago, de Alameda, digamos, de Santiago de Chile, que siempre es un enjambre de colectivos, no había ni uno, y en cambio mostraban las fotos de los garayes, donde se guardan las micros famosas, estaban todos llenos. Entonces, evidentemente, fue un esfuerzo heroico, se organizaron los compañeros en brigada para salir con los que tenían autos, con carteles que dijeran, vamos a los lugares de votación, se repartieron en las diferentes barreadas, sobre todo en Santiago de Paraíso, Concepción, y la gente fue a ir a votar. Y votó y, bueno, produjo una victoria absolutamente extraordinaria, de Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad, es, debo marcarlo, es la victoria más importante en la historia de las elecciones presidenciales de Chile, porque Boric le sacó casi un punto de ventaja a Eduardo Frei, que había ganado con 56%, 56.09, y Boric tiene casi 56%, ¿verdad? Bueno, Boric tiene casi 56% redondo y Frei tenía 55.09, algo así eran los números, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente que es una victoria absolutamente extraordinaria, importantísima por su proyección latinoamericana, por su proyección internacional, este, entonces pienso yo de que, bueno, estamos ante un fenómeno realmente extraordinario y muy, 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 muy alentador, muy, muy alentador. Atilio, ahí nuestro colega, el co-conductor de este programa, Ariel Robert, había anticipado este triunfo. Yo le pregunto si piensa que influyó las posiciones de artistas y figuras internacionales a llamar a votar al candidato de la izquierda. Yo creo que eso, no sé qué grado de influencia puede haber tenido, yo creo que, indudablemente, alguna influencia positiva estuvo, ¿no es cierto? Esto, este, hubo varios, a grandes artistas, de Serrat, Sting, varios de ellos que salieron a decir que era una locura que en ese país se votara por un candidato como, como Castro. Pero tengo dudas acerca de, y eso fue efectivamente lo que inclinó la balanza. Ayuda un poco, claramente ayudó un poco, no hay que desestimar nunca eso. Lo mismo hizo Roger Waters, lo mismo hicieron varias figuras internacionales. Eso ayudó a uno, ¿cierto? Pero yo creo que el dato decisivo fue la capacidad que tuvo la alianza a prueba de dignidad de salir a buscar a la gente y convencer a que tenía que votar. Sin eso no se hubiera producido esta victoria. Yo creo que había que romper ese corcet que estaba dado por el hecho de que se votaba, votaba menos de la mitad de la gente, se podía votar. Y acá votó más de la mitad, votó el 55%. Y ese creo que fue el dato definitivo para mi manera de ver. Claro, otra lectura, profesor. De todas maneras, felicito al compañero que tuvo la corazonada o la intuición o la clarividencia de pensar en la victoria. Yo le digo, estaba mucho más escéptico. Claro, probablemente fue un ataque furtivo de optimismo o de desesperación también, ¿no? Porque en algunos casos también podemos llegar a esas conclusiones. Hubo muy pocos que arriesgaban que podía haber una diferencia muy tibia, dándole ganador a Boris, en el caso, bueno, leíamos en algunos medios europeos, pero ninguno aseguraba, de ninguna manera se expresaba con una contundencia como la que hubo, pero, asimismo, veo que siempre nosotros tenemos este otro costado que nos arrastra ese pesimismo medio tanguero, y decimos, ¿cuánta gente que puede apoyar a un hombre como Kast? Qué extraño, ¿no?, con todo ese proceso que han vivido en Chile. Bueno, lo que pasa es que efectivamente la derecha chilena en América Latina ha logrado tener, ¿verdad?, una inserción social muy, muy grande. Es decir, estamos hablando ya, no solamente en Chile, estamos hablando en Argentina, estamos hablando en Brasil, en Colombia, sobre todo en estos tres países de cono sur, Argentina, Brasil y Chile, de una derecha que, de la mano de innumerables asesores estadounidenses, de montones de ONGs, etc., ha tenido la capacidad de penetrar profundamente en el terreno popular, a partir de técnicas muy sofisticadas de propaganda, la manipulación del consumo, la difusión de las creencias en la antipolítica, que es muy fuerte, ¿verdad? Mucha gente en el campo popular, y sobre todo las generaciones jóvenes, manifiestan un profundo descreimiento de la política, que dicen que la política es la fena de la corrupción, de la sociedad, de la gente, la verdad, vaga, charlatana, irresponsable, eso ha penetrado muy profundamente en las sociedades latinoamericanas. La derecha antes era una derecha elitista, pensemos al caso de Argentina, una derecha que, además, no tenía capacidad electoral, con un discurso que se dirigía fundamentalmente a las clases altas, a las clases dominantes, pero que no llegaba abajo. En cambio, hoy llega abajo, claro. Hoy llega abajo porque, además, hay problemas nuevos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema de una enorme importancia, y es un tema para el cual realmente no hay muchas soluciones a mano. Y entonces, cuando viene la derecha y te propone mano dura, y acribillar a los delincuentes, y acabar, como dijo Kast en su programa, acabar con el garantismo, ¿verdad? O sea, la idea de que se garantiza el debido proceso a todas y todos. Bueno, esa idea en poblaciones que están martirizadas por los horrores del narcotráfico. Pensemos en el caso de Argentina, en la ciudad de Rosario, gente que, de repente, está comiendo en un restaurante al aire libre, y como producto de las prácticas de intimidación de los narcos, o de repente ametrallan a cuatro o cinco personas que mueren en el acto, en ese contexto, evidentemente, el programa de la derecha, mano dura, acabar con el garantismo, muerte a los delincuentes, etc. Y pega, pega porque hay un problema real, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades. Porque el neoliberalismo, y esto hay que decirlo con todas las letras, lo que ha traído es el creciente influjo del narco en las sociedades latinoamericanas. Eso no es casual. No hay una mera coincidencia casual. Es causal. El neoliberalismo, ¿verdad?, al debilitar al Estado, al corromper, ¿no es cierto?, a sectores muy importantes del aparato estatal, tiene como consecuencia la expansión del narcotráfico, y, por lo tanto, de la violencia asociada al narco. Y es para muchas... Además, porque ayuda con su ambivalencia y con esa ambigüedad, por ejemplo, a que se propicie el narcotráfico en relación a la represión por los consumos. Por lo cual, lo único que hace es favorecerlo como negocio paralelo al Estado. Absolutamente. Eso, digamos, me parece que es uno de los datos cruciales, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, ¿verdad?, bueno, aparece una derecha que dice yo tengo la solución a este problema, ¿eh?, y la solución no es la solución. Pero bueno, la gente quiere, de alguna manera, tratar de poner fin a eso, y por eso estos candidatos tienen una cierta capacidad de penetrar en el mundo social, en las capas sociales a las cuales antes nunca hubieran entrado. A ti le doy lo molesto, si le parece, cambiamos un poquito de tema, y si nos puede decir sobre las posibilidades que tiene Lula en Brasil. Bueno, Lula, yo creo que tiene buenas posibilidades, Lula, ¿verdad? Creo que tiene buenas posibilidades, sin la menor duda. Lo que hay que ver, lo que hay que ver es qué pasa de acá a octubre, todavía falta un tiempo. Lula tiene que armar una coalición, y una coalición que va a ser también más moderada que la vieja fórmula con la cual llegó el gobierno en Brasil, que era básicamente el PT más algunos partidos aliados. Ahora va a tener que tener algunos aliados de centro, ¿verdad?, y entre ellos, qué sé yo, este ex gobernador Gerardo Alcmin, que más que de centro es un hombre de una derecha, probablemente una derecha arrepentida, tal vez, no sé, no quiero prejuzgar, pero va a ser un gobierno más moderado que el que hizo Lula en su momento, entre el 2002 y el 2010. De todas maneras, el triunfo de Lula, bajo cualquier fórmula, aún con un vicepresidente muy moderado, tiene que ser recibido con enorme alegría nosotros, ¿verdad?, porque es un componente desquicido de esta reestructuración del cuadro sociopolítico latinoamericano, porque Chile con Boris, Argentina con el gobierno del frente de todos, un Brasil con Lula, Perú con Castillo, Luis Juárez y los movimientos sociales en Bolivia, vuelven a reconfigurar un mapa latinoamericano, casi con los colores que tenía al inicio del ciclo progresista en 1999. Agreguemos a ello, ¿verdad?, el probable triunfo de Gustavo Petro por Colombia humana en ese país, en las elecciones presidenciales de mayo. Sería realmente un logro extraordinario, un resurgimiento de una izquierda que va a ser más modelada, que no puede ser como la izquierda que hubo en los años dorados, ¿verdad?, de la primera década de este siglo, porque ya no está Chávez, porque ya no está Fidel, porque ya no está Kirchner, porque las condiciones internacionales han cambiado, porque el capitalismo internacional ha tenido una mutación muy significativa, porque tenemos la pandemia, digo, hay muchas cosas, pero, de todas maneras, hay un dato muy significativo que son los gobiernos que no quiere el imperio, y eso da de por sí un logro importantísimo para todos nosotros, tener gobiernos que se planten y que, con buenos modales, yo no digo con grosería, pero que planteen la defensa del interés nacional, de la enorme riqueza que tienen los países de América Latina, países como la Argentina, y que están viendo esa riqueza siendo saqueada, ¿verdad?, por, bueno, grandes corporaciones internacionales, a las cuales hay que, bueno, tratar de ponerlas en caja y evitar que hagan las cosas que hacen, las violaciones a la ley que hacen, el apoderamiento de recursos naturales argentinos. No puede ser, por ejemplo, que el río Paraná sea prácticamente controlado por sectores empresariales y que no sea propiedad del Estado Nacional y de las provincias, digo, esto es un mamarracho heredado de los años de Menem que tenemos que acabar. No puede haber puertos privados, por los puertos privados se procesa gran parte de la exportación de drogas que se produce en otros países, pero que de la Argentina se transporta a Europa. Entonces, me parece a mí que hay una serie de asignaturas pendientes que en este nuevo cuadro que se puede formar con el triunfo de Lula, el triunfo de Petro, lo de Boric ahora, etc., me parece que son signos prometedores, promisorios. Ariel. Sí, bueno, veíamos este caso de Boris e insisto en que, sin tener un optimismo exagerado, inclusive hay que leer bien los entre líneas de Boris cuando en algún momento y probablemente, por una cuestión meramente electoral, por ejemplo, se manifestó en relación a las democracias y los procesos de Venezuela, de Nicaragua, que no son muy alentadores en el discurso de alguien que profesa un discurso de izquierda, pero seguramente esto obedece a una etapa de campaña y no a una convicción tan fuerte, es lo que creemos o queremos creer. Sí, digamos, habrá que ver. Yo creo que, a ver, a mí me parece que en este momento tenemos que actuar de una manera muy pausada y ser muy cautelosos de los análisis. Boris ganó ayer. Hoy la bolsa de Santiago abrió con 6 puntos a la baja y el dólar aumentando considerablemente su valor en la cotización con el peso chileno. Bueno, Boris va a ser frente a una guerra sin cartel que le va a hacer la derecha y Estados Unidos, por más que apeguen por ahora a forma suave. Lo van a rodear, lo van a alargar, le van a decir que es un lindo chico, un buen muchacho, que no tiene que hacer lo que hizo alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Boris es una persona que ha demostrado tener algunas convicciones muy firmes. No tiene mucha experiencia internacional, habrá que ayudarle a que adquiera esa experiencia. Yo creo que tiene un buen equipo que lo acompaña y habrá que esperar a ver cómo surgen los acontecimientos. Él recién va a hacerse cargo de la presidencia, creo que a mediados de marzo, al 11 de marzo, si mal no recuerdo. Su presidencia va a ser un dato fundamental para potenciar la convención constitucional que hubiera sido prácticamente muerta por el triunfo de Cass. Cass la habría desahuciado por completo. En cambio, ahora toma nuevos bríos. Me parece a mí que hay que esperar y no ser impacientes. Es una tarea muy, muy difícil y yo creo que tenemos que dar de todo nuestro apoyo y en la medida de lo posible ponerlo sobre alerta de las amenazas y los peligros que lo rodean y de la catadura moral de la gente que se apone a él que no va a dudar en aplicar las mismas técnicas que utilizaron en contra de Salvador Allende y no creo que hasta el golpe militar pero sí huelgas patronales, corridas contra la moneda local, locauts, gremios que son comprados para hacerle huelga y paralizar la economía chilena. Vimos lo que pasó ayer con los propietarios de micros, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay que tener en cuenta que este joven se enfrenta a una tarea enorme es extremadamente difícil y no podemos... Y con un congreso que no está a su favor. Y con un congreso que no está a favor de él entonces bueno, ahí hay que tener un poquito de paciencia y al mismo tiempo confianza en que bueno, finalmente él va a poder salir a flote de estos enormes desafíos. Bien, profesor Atirio Borón, generoso. Yo le hago una propuesta al profesor Borón, Ariel. A ver, a ver. Y si pronto va a tener que viajar a Chile para interiorizarse a eso y Mendoza le va a quedar de paso. ¿Qué le parece si hace una paradita acá, hacemos una charla con nuestra audiencia y usted sigue viaje lo más campante? Mirá, este, tengo, tengo, es decir, tengo agendado, mejor dicho, no agendado, comprometido un viaje a Mendoza en los primeros meses del año que viene, probablemente en marzo. La verdad, este, y tal vez aproveche el viaje a Chile porque probablemente esté invitado a la ceremonia y en una de esas, bueno, este, hago, hago, este, una escala, un par de días, tengo tantos amigos de Mendoza que muchos se van a enojar porque quieren que me quede más, además quieren que salga de la ciudad de Mendoza. ¿Verdad? Porque ahí también hay un centralismo, ¿verdad? No venía a Libertad de San Martín, no venía a tal lugar, no venía a Tupungato, y bueno, este, no, no me he podido clonar, pero bueno, vamos a ver, quedamos en contacto y si puedo va a ser un gusto para mí ir para allá, ¿sí? ¿Ok? Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, un gran abrazo a toda la audiencia y a ustedes en particular. Muchas gracias.